¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes del estreno en pista del nuevo monoplaza MSL35M de la escudería McLaren y como sabemos son los primeros kilómetros para esta máquina que como sabemos con esta misma McLaren vuelve a ser motorizada por Mercedes y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver el MSL35 saliendo de la calle de Pitts precisamente del circuito de Silverstone porque ahí fue donde se estrenó este nuevo automóvil y que contó con Daniel Richardo al volante. Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver a Richardo manejando su nuevo automóvil para esta temporada 2021 de la Fórmula 1. Bueno, y acá podemos ver a Richardo a bordo de la nueva máquina de la escudería domiciliada en Woking, precisamente en Silverstone como ya lo dije. Bueno, y acá podemos ver a Richardo saliendo de la calle de Pitts en la nueva máquina de la escudería con cuartel general domiciliado en Woking y acá podemos ver a Richardo, bueno, manejando en asfalto mojado la nueva máquina de la escudería de Woking pero este en realidad, aquí me equivoqué, en realidad este no es Richardo, este es Lando Norris y acá podemos ver a Richardo manejando el nuevo vehículo del equipo de Woking y acá podemos ver a Lando Norris también manejando en piso mojado el nuevo vehículo de la escudería inglesa y acá podemos ver a Lando Norris bajándose del vehículo, precisamente está con sus manos en el halo y acá podemos ver a Lando Norris, precisamente en el pavimento mojado y acá podemos ver a Lando Norris manejando en piso mojado, en pavimento mojado el nuevo vehículo de la escudería de Woking y acá podemos ver a Daniel Richardo, sentado en el cockpit de su nuevo automóvil previo a salir a pista y acá podemos ver a Lando Norris manejando en el circuito Silverstone también con pavimento mojado la nueva máquina MSL35M bueno, y acá podemos ver tanto a Lando Norris como a Daniel Richardo sentados en las ruedas de la nueva máquina de Woking y con todos los empleados del equipo inglés y acá podemos ver otra imagen más de Richardo manejando el vehículo en piso mojado, precisamente en el circuito de Silverstone y acá podemos ver a Daniel Richardo con su casco puesto y previo a salir con el nuevo vehículo de la escudería de Woking y acá podemos ver a Richardo sentado en el monoplaza y podemos ver el brazo de un mecánico de la escudería de Woking poniéndole e instalando el volante para Richardo en el vehículo bueno, y acá podemos ver a Richardo precisamente con su mascarilla corporativa de la escudería McLaren y bueno, y con su uniforme de la escudería de Woking y podemos ver ahí a un trabajador de la escudería McLaren ahí conversando en la calle Boxes y acá podemos ver a Richardo, bueno, con su uniforme con su traje antiflamas de su nuevo equipo con su mascarilla corporativa de McLaren y con su gorro también corporativo de McLaren y rodeado de personas de su nuevo equipo y acá podemos ver a Richardo, bueno, con su traje antiflamas puesto y con su mascarilla corporativa y su gorro de lana corporativo de la escudería de Woking y acá nuevamente a Richardo también con su mascarilla corporativa McLaren y bueno, y todo lo que ustedes entiendan y acá podemos ver a Lando Norris con su casco puesto y su traje antiflamas y aquí otra imagen más de este no sé si será Richardo o Lando Norris pero es uno de los pilotos de la escudería McLaren pueden verlo ahí con su mascarilla corporativa y su uniforme de piloto pero pues la mascarilla es muy difícil reconocerlo y acá podemos ver también a Lando Norris con su uniforme de la escudería británica y con su mascarilla corporativa y por supuesto su gorro corporativo de McLaren y con sus audífonos y acá otra imagen más de Richardo con su traje antiflamas y su casco no, y su mascarilla de la escudería británica y acá podemos ver a Lando Norris con su traje antiflamas y su casco puesto y acá podemos ver y acá podemos ver a Lando Norris con su traje antiflamas y su mascarilla y su mascarilla corporativa y su gorro y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao